Poco a poco me querías Tanto, tanto me engañabas Que hoy mi mundo es ya un desierto De silencio sin tu amor Cuanto, cuanto siento ahora El no haberte amado poco Como poco, casi nada Has sabido amarme tú Tú que ahora has enseñado Cómo no se quiere más Te regalo yo mis ojos Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Y así espero que comprendas Que mi amor fue algo grande Y que el tuyo solamente Vale un poco, casi nada Cuanto, cuanto siento ahora El no haberte amado poco Como poco, casi nada Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Y así espero que comprendas Que mi amor fue algo grande Y que el tuyo solamente Vale un poco, casi nada Te regalo yo mis ojos ¡Vale un poco, casi nada! Vale un poco, casi nada ¡Vale un poco, casi nada!